¿Por qué tienes que cargar con ese maldito saco de pobres? Por Dios, aunque así, aunque así, está bien, te daré información de problemas acerca de Dios. A Dios me gusta observar, es un piso de un beso. A mí nada más, a mí nada más. Cuántos camaradas que estuvieron a mi lado, tantos problemas de efectos fueron encontrados, a veces muchos en el juego somos traicionados, por abrir la boca siempre mueren los pescados. Cuántos camaradas que estuvieron a mi lado, tantos problemas de efectos fueron encontrados, a veces muchos en el juego somos traicionados, por abrir la boca siempre mueren los pescados. Ilegales en las calles, MHK, rifacudo mejor que se me calle, me vale verga tu flyer, como ayer y hoy, pura verga van a valer, creen que son verga por su sed de pedorro. El perro es brapeado desde bien cachorro, putos falsos duran menos que un puto porro, soy de ley culero y en los pedos no le corro, pa' sácatecas y michoacán me retancho, me vale si cree que le rapeo, gacho, yo no me agacho, duele como un gancho, estilos bien tendidos, estilos bien tumberos, MHK, michoacalacarrifanculeros, 925SJM, nos vamos hasta Zairo, perros. Desde bajo calma, yo no busco fama, no creo en el karma, ni en muchos chavalas, quedarme en mi cama, y el roso con la banda, es mi pura manda, y sale la cizaña, después de esa hazaña, se los traen de maña, la vista se empaña, no sé por qué, si me que es bien araña, no ando de faramaña, si me gusta la charanda, la rapunión, que venga en tanda, no me creo, ganta, que siga la entiestada. Que siga la entiestada, con dinero y sin dinero, al estilo chilero, si eres leña, yo soy leña, patos culeros, van a la pared, tragos de charanda, quitándome la sed, sequía provocada por efectos de THC, fumando, fumando, mi gusto es el rap, el chile es acero, producir, mantener, ese carnalismo, de manera locada, y seguir siendo el mismo, cristian de madrugadas. Estilo sucio, como se rifa en CH, para que guache, si no se pone verga en los ojos, se los ponemos de mapache, es pura doble H, lo que traigo en mi mente, barrios y acera, varias balaceras, y adictos a ace, como digo el churro guan, pura 786. Aprendasela güey, es mi zona la maldita, donde se destrozan rappers que se visten como niña, aquí, flipa la pandilla, no se anda con mamadas, si tira shit, BHM, escupe balas, y hasta granadas, y el pedo está caliente, siempre andamos en ambiente, rayas, toques, y agua ardiente, lo que le gusta a mi gente, es el H, rimando el arrojiente, BH muertos, firmes como siempre, firmes como siempre, BHM, firmes como siempre, buscando el ambiente, la DHM desde CH, en la ciudad del diablo, comenzaron a nombrarle, michoacanos quedaron en los huesos, consumiendo la droga que nos mantiene presos, hacer rap es un más grande vicio, antes que el alcohol, le ha botado un cigarrillo, que mis pulmones están repletos de humo, de tanto que consume, una buena música en los oídos, acelera mis latidos, haciéndolo seguido, sin descensos, lograr un tipo, si quieres estar en esto, las mando letras, en diferentes de alentos, BHM y michoacalacas, de rimar tu letra, michoacalocuras, levanten la mano mis ollas, es pa' que te pongas hasta atrás, y mandes a la verga a los contras, michoacalocuras soullas, levanten la mano mis ollas, es pa' que te pongas hasta atrás, y mandes a la verga a los contras, bohemios muertos, de versos repletos, de versos repletos, juegos sin amuletos, resultan obsoletos, están sujetos a la misma condición, de ser objetos con dicha superstición, pierden mi atención, me enfoco en otra cosa, mejor descoco esa mota pegajosa, morada y rosa, y de distintos colores, es michoacana la juana de mis amores, los pormenores se olvidaron dos, tres gits, michoacalacas devoraron esos beats, la misma shit que vengo repitiendo, por escucharla terminarán aprendiendo, terminarán aprendiendo, terminarán aprendiendo, terminarán aprendiendo, terminarán aprendiendo, No, no, no.